En el capítulo anterior te platiqué que tengo un nuevo hogar, una nueva casa y te di todo un tour. Te enseñé la sala, el baño, la cocina y básicamente te mostré el lugar en el que ahora vivo desde el día 1. ¿Para qué? Pues para que tú me acompañes en este nuevo viaje. Y así es como hemos llegado al capítulo número 2. Así que pues bueno, yo creo que vamos a empezar, ¿no? ¡Vacío! ¡Vacío! ¡Muy vacío! ¡Vacío! 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 O bueno, la lámpara solitaria. ¡Vacío! 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 Todo vacío, hombre. Mejor lo vamos a dar aquí a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Así que pues bueno, es momento de ir en búsqueda de no sé qué, a ver qué encontramos. Mínimo una cuchara y un plato para la sopita, para el cereal. ¡Algo! Para el huevito con salchicha. ¡Algo! ¿Ok? Pues vámonos ya, en camino. Hay que prender esto. Muy bien, prendido. Aire, porque hace mucho calor. Y un poquito de música para el camino, ¿ok? Y vámonos. Ok, pues muy bien. Ya llegué aquí a esta cita prendido. Llegué aquí a la primer parada, que es un supermercado, pues muy nice, muy nice. Vamos a ver qué encontramos aquí, la verdad es que... Y bueno, ok, en los supermercados son muy quisquillosos, muy estrictos con las cámaras. Pero, ¿cuál es el problema de Beto? Que no carga uso celular. Tengo 5% de pila, entonces, perdón, espero grabar lo que sea. Y ya en estos tiempos, lo que sea, se aprecia. Vámonos, con la cámara escondida. Mi tapabocas de neopreno. ¡Vámonos! Epa, epa, amigos, ¿cómo están? Ok, cámara escondida. Bien por este supermercado, ¿eh? Con guantes obligatorio. Primeras cosas que elijo, obviamente cubiertos todos dorados, me gustan. Mira nada más, ahí tenemos el set normal, una cuchara grande, cuchillos y el cucharón. Claro que sí. No es pimienta, entonces aquí va la sal. No es sal, entonces ahí va la pimienta. Confuso, pero cool, ¿no? Me gusta. Dos tazas para el café. Esta, coffee noun. El jugo para sobrevivir. Y esta taza, básica. La ando practicando. Ok, pues muy bien, amigos. Esto fue en esta parada. Conseguimos cubiertos cool. Eso es bueno. Y pues aproveché también para comprar algunos shampoos y cosas así que estarán en esta caja. Así que vámonos a la próxima parada, ¿ok? Hubo buenas adquisiciones, pero sí me aguanté a comprar muchas cosas porque quisiera comparar precios. Vamos a ir ahorita a otro super y les enseño lo que vamos a comprar. Espero que encontremos. Pues hay que también comprar toalla, esas cosas. Así que... Pero buenas adquisiciones que tuvimos aquí. La neta ya que uno que me quité el tapabocas ahí ya estaba sudando aquí el bigotillo. Creo que estoy dando información de más. Pero bueno, vámonos. Oiga, no quiero ser aquí al aguafiestas, pero ¿por qué dejan ahí todos los carritos? No hagan eso. No les cuesta nada llevarlo a su lugar. Ese tipo de detallitos hacen la diferencia. Les juro que hacen la diferencia. Háganlo, por favor. Bueno, pero el punto es que llegue y sigue la buena vibra. Era solamente un comentario. Vámonos. Ah, no, pero con la cámara escondida. Darle ride a este. ¿Ok? Vamos a llevármelo. Oh, no manchen. Encuentré un shampoo. ¿Qué rollo? Wow. Hacer las cosas bien. Tienen su recompensa. Pero no es mío. Yo no pagué por esto. Y la verdad ya tengo shampoos. Lo voy a dejar en su lugar y me voy lentamente. Y que lo encuentre alguien que lo necesite. Y voy a agarrar otro de estos. Este merengue. ¿Cómo de que no? Creo que sí. Vámonos, vámonos. Compre cosas para la casita. Me interesa mucho saber esto. ¿Tú qué harías? Hoy le has agarrado el shampoo. ¿No lo hubieras agarrado? Escríbeme, por favor. Epa, epa, epa. Ya llegó aquí el Michael Jordan. Ah, se me baja eso. ¿Qué tal, eh? Ok, ok. Déjame te cuento. El sarténcito para cuando es un huevito. El sartén para cuando es un huevito para mí y alguien más. Este es para el omelette. Perfecto el omelette aquí. Y ok, esta es la palita para mezclar. Y la palita para el hot cake. Ahora la vuelta así. ¿Ok? ¿En qué me he convertido? Una señora. Un señor. Un abuelo. Una abuela. En eso me he convertido. Y ahora ya no está vacío aquí. Miren nada más. Hasta cubiertos finos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esos ahí cubiertos? Tampoco aquí está vacío. Tampoco aquí está vacío. Ya hay cafetera. También aquí tampoco está vacío. Ni aquí. Ya tenemos vasos, platos, copas. Todo para cuando tú vengas. Pues ya podamos comer. Chido. Ya no está vacío. ¿Qué bien se siente eso? Yo soy Beto Pasillas. Y bienvenido a un nuevo video de estos. A ver, espérame. ¿Qué? Este, es que casi no se ve mi cara por el sombrero. Pero bienvenido a un nuevo video de estos en los que me acompañas. Y transformamos, equipamos el nuevo hogar. Ahorita me encuentro afuera de casa de mi mamá. Vengo a recoger algunas cosas que nos van a ser muy útil. El día de hoy vamos a hacer algo en la cocina. Y no sé si nos alcanza algo más. Bienvenido y bienvenida. Y muchas gracias. Vamos al cuarto a recoger cosas, ¿ok? Muy bien. Pues ya llegué aquí al cuarto de casa de mi mamá. Este cuarto ya no va a ser mi cuarto. Ni modo. Todavía no sé qué va a ser aquí, pero ya va a ser mi cuarto. Ya me llevo algunas cosas. Me voy a llevar otras. Este espejo más que nada es muy importante porque es lo primero que quiero poner. Para ver qué onda con los espacios. También este reloj. Porque las cocinas también tienen un reloj, ¿no? Según yo. Yo creo que a lo mejor uno de estos me gusta. Uno de esos puede ser. Pues vamos a ver qué agarro. Adiós, adiós. Ok. Estas son las cosas que me voy a llevar. Ok. Pues muy bien. Lo que vamos a trazar es esta pared. Traje muchas cosas. Acá son algo riquito. Traje estas cosas que yo quiero que puedan hacer. Vamos a hacer algo. Y bueno, vamos a despejar. Yo voy a hacer esto aquí. Esto lo voy a quitar. Y pues voy a dejar la cámara grabando. Ok. Vamos a ver qué onda. Ok. Antes de empezar, quiero dar un tip que creo que lo dijo Samuel, mi amigo. Cuando vas a taladrar, pones una hoja abajo de donde vas a taladrar. Para que cuando hagas el hoyo, todo el polvo caiga aquí y no en el piso y tengas que recogerlo. En serio, es un gran tip. Para el que guste. Si usted quiere. Ahora sí, vamos a trabajar, ¿ok? Me voy a dejar esto. Como cuando te duermes y le ponen las pompas a tu amigo. Pompas de conchita en la cara de demás. Y aquí podemos ver a una rana en su hábitat natural. Vean cómo le gusta tomar, acostarte. ¿Qué tal? Es robo. Muy bien. Tú también quieres conmigo. Es muy bien. Aquí al lado va a ir o el Empire State de Nueva York o la Torre Eiffel. Creo que queda más la Torre Eiffel en la cocina. No me he decidido. Ahorita me voy a decidir. Y el elegido, amigos, ha sido una de mis ciudades favoritas. Nueva York, el Empire State va a estar aquí. Obviamente le falta toda la otra mitad. Que por hoy ya está eso. No voy a negar que fue un poco cansado. Ay, Tomás, lindos, estás en la bolsa. No sé si ya estoy abusando. Pero bueno, ya hice el último detallito. Y aquí puse otro de estos. Esto es para limpiar. A mí se me hace una buena idea. Ya que aquí está el lavabo para limpiar. Y esto es para las botellas, creo. Y esto es para los sartenes. Finito por hoy. Finito. 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 Ok, en este lado, déjame te cuento. ¿Qué opinas, Tomás? ¿Qué opinas, Tomás? ¿Qué opinas, Tomás? ¿Qué opinas, Tomás? ¿Qué opinas tu huevo, Rito? Muy bien. Nuestro trabajo aquí se termina. Y aquí se termina el video del día de hoy. Mi intención con estos videos es simplemente, pues, que me acompañes en este viaje en el que voy a estar decorando la casa. De hecho, aquí está en el cuarto. Esto no lo han visto. Esto va a estar en el próximo capítulo, para que ahí vean. Y nada, yo comparto mucho esto en mi Instagram. Estoy como arroba betopasillas, para que me sigas. Y muchos de ustedes me piden tips o les gusta ver cómo voy decorando el hogar. También muchos están mudando y me piden, pues, tips o me preguntan dónde compro las cosas. Cualquier duda que tengas, por favor, ponlo en los comentarios, perdón. Y, pues, nada, espero que te guste este video. Son videos casualones, ¿ok? Es como un vlog ahí de que me acompañes. Y es todo. Espero que estés muy bien. Cuídate mucho. Ponte el cubrebocas. Y nos vemos aquí muy pronto. Adiós.